Cuántas veces te llamé La madrugada deprimido buscándote Ahora estoy en la disco con otra Después de mucho que beso a otra Déjame recordarte que Eras el amor de mi vida Y te voy a querer por toda la vida Mira al fin, mime, yo te solté Por lo nuestro yo me equivoqué Ya estás listo pa' la despedida Capa, no volvamos a ver escondidas Pero solo pa' darte, vete Porque, baby, yo ya te voté Y yo sé que fallé, pero resulta Que vos también, chica, tenés la culpa Ahora te va a faltar una aventura Una relación con pasión y con locura Y yo sé que fallé, pero resulta Que vos también, chica, tenés la culpa Ahora te va a faltar una aventura Una relación con pasión y con locura Hoy las noches son sin ella, pero con la botella Prendiendo con otra, baby, mirando las estrellas Poco a poco se están borrando las huellas De lo nuestro, sinceramente, yo ya perdí la fe ya A Cupido le mostré la cuarenta y siete Te fuiste, pero ahora tengo más de siete Rubeando desde que te fuiste Ya no ando triste, no Es el amor de mi vida Y te voy a querer por toda la vida Mira al fin, mime, yo te solté Por lo nuestro yo me equivoqué Ya está listo pa' la despedida Pa' no volvamos a ver a escondidas Pero solo para el TVT Porque baby, yo ya te bote No te miento Que a veces te pienso Pero siempre chill, tranqui No es nada intenso Tuve que verlo desde el comienzo Que no era para mí Ni yo era para ti La nota sube Estoy volando por las nubes Hablando en serio Yo a vos jamás te estuve Y yo idiota pensando que eras mía Sabiendo que hasta tu mirada ya estaba fría Se dice que el que ama no traiciona No te lastima ni decepciona No te miente ni te abandona Eres el amor de mi vida Y te voy a querer por toda la vida Pero al fin, mime, yo te solté Con lo nuestro yo me equivoqué Nadie está listo pa' la despedida Para que no volvamos a ver a escondidas Pero solo para el TVT Porque baby, yo ya te bote Paraguay Music Happy Hour No hay que esperar hasta donde vi Highlights Símbolo sin duda Tiene que esperar hasta donde vi